pero ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tocayo? Muchas gracias. Bien, por ese quinceañero. Hombre. Quinceañero, hombre. Así es. Muy festejado desde muy temprano, ahí vi en los grupos de WhatsApp, ¿eh? Sí, 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 ya estamos aquí empezando la jornada muy, muy festejado, muy celebrado, y pues con mucho gusto. Muy bien, tocayo, pues a ver, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Está interesante, ¿eh? Está interesante, ¿estás de futurologo o ya es el presente? No, es el presente, te voy a platicar que el el Banco Interamericano de Desarrollo, pues como está pasando con con muchas instituciones, eh, le está prestando fuertemente atención a los temas educativos, y en particular al de desarrollo de competencias en el ámbito de lo laboral, y bueno, eh, derivado de este interés, desarrollaron una investigación para saber precisamente qué le interesa a las personas que se inscriben a sus cursos de educación a distancia, que ellos, bueno, manejan mucho la modalidad MOC, estos cursos de formación masiva en línea, y es que bueno, pues ya tienen cierta tradición utilizando esos medios digitales para para formar a los profesionistas, tanto los que están en proceso de formación, como los que ya están plenamente insertos en la actividad laboral, y bueno, derivado de ese de ese interés, se preguntaban qué falta por desarrollar en términos temáticos, y de una revisión bibliográfica se dieron cuenta que deberían prestarle atención al tema de el desarrollo de habilidades blandas, y también al tema de desarrollo de habilidades digitales. Entonces, esas son las dos grandes vertientes que ellos encuentran como un área de oportunidad para mejorar su de porcilla rica oferta académica, y bueno, en ese sentido hicieron una serie de encuestas, ¿no?, para preguntarle a sus alumnos, inclusive a quien quisiera contestar la encuesta, pues en dónde deberían prestar atención ellos en términos de planeación educativa. Y en ese sentido, bueno, ubicaron que los perfiles de los alumnos que ellos tienen son de tres grandes áreas. Primeramente, la educativa, ¿no?, segundo, la de innovación y tecnología, y la tercera de lo que le denominan el emprendedurismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren estudiar los que trabajan el tema de educación? Pues principalmente lo relacionado con la gestión de proyectos de investigación, seguido con temas de economía, de evaluación educativa, de desarrollo y de big data, ¿no? Entonces, la gente que trabaja el tema educativo quiere aprender más sobre gestión de proyectos educativos. Las personas que trabajan en el tema de innovación y tecnología están interesadas en el big data, en innovación, en inteligencia artificial y en ciencia de datos. Y bueno, pasándonos a el área de microemprendimientos, ¿no?, el emprendedurismo, ellos quieren conocer más de finanzas y de desarrollo, así como de economía y de marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, eso es en lo general. Ahora, en lo, o mejor dicho, eso es en lo específico. Si nos vamos a lo general y ya volteándonos mucho a ver el tema de las competencias, pues resulta ser que hay un interés transversal por fortalecer las capacidades en temas de comunicación y colaboración en entornos digitales. Esta competencia es peculiar porque resulta ser que trastoca por una parte las competencias digitales y por el otro toca las competencias blandas o interpersonales. O sea, es una conjunción entre lo tecnológico y lo interpersonal y ahí es en donde entra la comunicación y la colaboración en entornos digitales como un punto sobresaliente. La segunda gran competencia de la que quieren desarrollar estos profesionistas está vinculada con la inteligencia emocional, seguida por el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, dado el nivel de análisis que alcanzaron con su encuesta, fue posible segmentar estas preferencias inclusive por edades. Entonces, fíjate que las personas que tienen más de 40 años estarían interesadas en desarrollar habilidades para la creación de contenidos digitales, mientras que los menores de 40 años eso realmente no les preocupa. Dado el caso... No les preocupa porque ya nacieron con eso, ¿no? Exactamente. Ellos hay que recordar que son nativos digitales y entonces ellos están más interesados en el tema de la comunicación y colaboración en entornos digitales, así como la resolución de conflictos en entornos digitales. Y bueno, entre todos, creo que tienen una coincidencia en el ánimo de mejorar sus capacidades para trabajar en equipo. Entonces, como podemos darnos cuenta, me parece un dato interesante y algo que se suma a estos resultados es algo que yo no había visto, que es la educación just in time, ¿no? O sea, lo habíamos visto a lo mejor en la industria, ¿no? Que llegaba el insumo a la línea de producción en el momento en el que se iba a montar. Bueno, pues ahora ya ellos hablan de una figura que es el education just in time, ¿no? Es decir... Caray. A ver, cuéntame, cuéntame eso, por favor. Pues ellos lo que se están dando cuenta en el Banco Interamericano de Desarrollo que, pues muchas personas desarrollamos alguna actividad laboral y conforme vamos avanzando, vamos necesitando capacitarnos en temas muy particulares. Entonces, ellos lo que buscan es desarrollar este catálogo de cursos para el desarrollo de las habilidades para que estén a tu disposición en el momento en el que laboralmente las necesites. Entonces, de esta manera, bueno, me hizo recordar conforme iba leyendo este reporte, que cuando íbamos a la mejora en la educación básica o inclusive en el pregrado, decías, oiga, profe, ¿y eso cuándo lo voy a usar, no? ¿De qué me sirve que lo estudien? Era la clásica, ¿no? Era la clásica. Era la clásica, ¿no? Especialmente cuando estudiabas cosas de cálculo en la prepa y cosas así, decías, ¿y eso cuándo lo voy a usar? Bueno, pues entonces, ahí ya van a aparecer estos temas y estos cursos para que en el momento en el que laboralmente los necesites, pues ahí los tengas y saques provecho y además van a ser propiamente sobre temáticas que son ampliamente demandadas en la actualidad. ¿Cómo ves esto, Cayo? Bien, interesante. Oye, además me me llamó mucho la atención la solicitud del tema emocional, ¿no? Y del trabajo en equipo, que creo que esa es una deuda que tenemos ya desde hace mucho tiempo, porque, pues sí, vivimos en un contexto en donde las evaluaciones son de carácter personal, se construye un proyecto de carácter personal, digamos, la sociedad en la que vivimos, pues siempre pone en primer plano el protagonista, ¿no? Y no el trabajo en equipo. Pero el tema emocional, ya era, digamos, era un tema de agenda, pero hoy en día es básico. Estamos viendo una descomposición bien compleja, pues a lo mejor hasta poder utilizar la palabra trágica en el contexto de este confinamiento, de la pandemia. Si lo teníamos latiendo como un síntoma, hoy, híjole, está tremendo. Sí, fíjate que en el catálogo precisamente de estas competencias blandas o también conocidas interpersonales, se hace referencia a una serie de competencias que están muy vinculadas a lo que tú bien estás mencionando, ¿no? Esta capacidad de resolver problemas de manera asertiva, la importancia que se le tiene que prestar a la comunicación exitosa, ¿no? Que seamos capaces precisamente de dar a saber nuestro punto, pero también como resultado de un análisis y un pensamiento crítico, son una serie de circunstancias que están alrededor y que inciden, como tú bien dices, en el tema de la inteligencia emocional. Entonces, creo que, bien, también lo estás comentando, quizá la pandemia, quizá el aislamiento, el constante contacto con entornos digitales, nos vino a cambiar la escena por completo, nos vino, decimos, a mover el tapete y entonces hoy sí que se hace necesario el que tomemos un respiro profundo y apostemos también al desarrollo de esta inteligencia emocional que nos permita movernos efectivamente en los actuales ambientes laborales. Oye, ¿no apareció por ahí el tema ambiental? Creo que es este uno de los temas también que, híjole, no abordamos creo que de manera temprana en las escuelas, ¿no? Sí, fíjate que sí. De hecho, es interesante el planteamiento desde el que lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo, porque hay que decir que la justificación de su escuela formativa está precisamente en los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos, por supuesto, parten del objetivo número cuatro que tiene que ver con la calidad educativa y la inclusión de toda la sociedad en medios educativos y, por supuesto, en esta visión global a la que nos invitan los famosos ODS, por supuesto, está todo lo vinculado con el ámbito de la sustentabilidad. Entonces, sí, ellos también, de hecho, dentro de su oferta, se inclinan mucho en temas de economía y dentro de la economía, lo relacionado con el desarrollo y, en este caso, el desarrollo sostenible. Entonces, sí, también está dentro de sus prioridades y no me parecerá extraordinario que en su catálogo o en su oferta, que dicho sea de paso, o es gratuita o es a costos muy accesibles, se contemplen temas como el que tú estás comentando. Pues se ve bastante bien, pero yo veo una, bueno, no es una tendencia como tú lo dijiste, es el presente, abrumador presente, en donde la vida digital está en el centro, ¿no? Este, los mayores de 40 años queriendo aprender a cómo comunicar en redes sociales, los menores de 40 años profundizando, ¿no? Este, investigando cómo resolver los conflictos dentro de la vida digital. Híjole, ¿no crees que le estemos apostando demasiado a la vida digital y de pronto estemos olvidando nuestra vida ordinaria de seres humanos? Pues, fíjate que sí, ¿no? Ahora sí que como bien dicen, ¿y dónde está el humanismo, no? Y ya en alguna ocasión en este mismo espacio platicábamos, ¿no? Cómo los grandes directivos de estas empresas de alta tecnología están contratando como consejeros a egresados de programas de filosofía, de ciencias humanas, porque en efecto uno fácilmente puede perderse en este medio digital y en ese sentido, bueno, pues perder también ese sentido humanista. Entonces, sí, por supuesto, es ampliamente necesario fortalecer también esas otras capacidades porque, bueno, aquí hay que recordar que cuando nosotros hablamos de competencias blandas, estamos realmente hablando de competencias de carácter social, ¿no? Entonces, la vida social no puede ser exclusivamente en medios electrónicos. Entonces, claro que sí, estamos hablando del ámbito de lo social, porque hay que recordar, digo, en este caso con el reporte que nos entrega el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos tienen estas dos grandes visiones, ¿no? Una, la económica para el desarrollo y la otra, la social. Entonces, en efecto, o sea, ellos ahora, pues, se apoyan de las tecnologías para los temas emergentes, pero no me parecerá extraordinario que también consideren el ámbito social como parte de su catálogo, de su oferta de cursos. Pues, se acaba de publicar una nota y lo dijo Maffer Correa hace unos segundos, que Instagram precisamente está muy preocupada, bueno, la empresa, porque a través de esa red, sobre todo en esa red, se plantea un canon o un estereotipo de cuerpo, pues, tremendo, ¿no? Prácticamente perfecto y eso está provocando serios problemas emocionales, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes, pues, obviamente aspiran y, pues, a veces los contextos, la misma cultura, este, pues, no te permite llegar a esos, esos puntos y eso está provocando, pero entonces Instagram está preocupado por esa situación, pues, digo, es durísimo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Claro, claro, y fíjate que la, las disciplinas a nivel de especialidad se están ocupando de esos, de esos temas, ya vamos viendo en la aparición de los títulos de revistas especializadas, como ya hay algunas que se enfocan precisamente a la perspectiva psicológica en ambientes digitales, ¿no? Entonces, ya hay estudios serios desde la visión psicológica que trata de interpretar el efecto anímico de cuando uno ve en el WhatsApp que ya tus palomitas de, de grises pasaron a azules, ¿no? Y no te contestan. Exacto, ¿no? Me dejaste en visto, entonces, ¿qué significa eso en términos emocionales? E insisto, hay una gran, un gran interés por parte de los, de los científicos en ubicar este tema como un objeto de investigación, ya lo hemos comentado también, ¿no? Por ejemplo, lo que puede representar la manipulación de contenidos en Facebook al tener un algoritmo que te presenta determinados contenidos, lo que ahora tú bien estás comentando con el caso de Instagram, la afectación del odio que se genera tan fácilmente en redes como Twitter. Entonces, sí, claro, una cosa es lo tecnológico y otra cosa es lo humano, ¿no? Lo emocional, que sí incide fuertemente y entonces, bueno, pues, si se hace necesario poner pausa y decir, oigan, una cosa nos puede provocar un efecto adverso. Pues interesante, pues esos son los temas que seguramente se irán resolviendo y en el camino se irán modificando, obviamente. Tocayo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, felicidades. Gracias. Pasa súper bien. Ahí nos invitas al pastel. Exacto. Un abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!